He cambiado mis hábitos como ves Ya dejé la cerveza por el café Ya no filmo la mano Arráncame la vida No quiero estar aquí rogando tus canciones Y ahora llevo la mesa del amor No tengas miedo yo estaré aquí siempre contigo No te niegues al amor que está escrito en tu destino Déjame entrar por tu corazón Quiero ser